La primera de todas, la que dice que Putin dicen que los casos contra Trump muestran que el sistema de Estados Unidos está podrido. Dice el presidente de Rusia, Putin, afirmó el pasado martes que las causas penales contra el expresidente de los Estados Unidos, Trump, son una vergüenza política que muestra la corrupción de base existente en el país. En cuanto a la persecución de Trump, para nosotros lo que está ocurriendo en las condiciones actuales, en mi opinión, es bueno porque muestra la podredumbre del sistema político de los Estados Unidos, que no puede pretender enseñar democracia a los demás, dijo Putin en el Foro Económico Oriental de Vladivostok, al este de Rusia. Pues para hablar de este tema, tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches. Es un gran saludo para ti y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, vemos que lo que ha dicho Putin es una auténtica evidencia en el sentido de que lo que está pasando en Estados Unidos es un ataque directo al Estado de Derecho, a la democracia, porque es una persecución sin límites contra Donald Trump por el solo hecho de ser Donald Trump, cosa que, por ejemplo, la justicia no hace contra el hijo de Biden ni contra el propio Biden, ¿no? Así es. Parece increíble que tengamos que coincidir con un dictador como Vladimir Putin en su apreciación sobre cómo está operando la justicia de los Estados Unidos y la acción que se hace desde la Casa Blanca para perseguir al primer oponente, pero no solamente al expresidente Donald Trump. Aquí se está persiguiendo a todo aquel que vaya en contra del relato dominante y de las políticas del señor Joe Biden. Se ha puesto bajo reja y hay que recordarlo. Por primera vez se dice que aquí en Estados Unidos hay presos políticos. Son varios los que han sido sentenciados con sentencias muy, pero muy largas, de 20, 22 años, por haber participado en el evento del 6 de enero. Y cuando uno escucha a Vladimir Putin señalando que el Departamento de Justicia está corrompido, pues hay que coincidir con él. Pero esto Jesús se está tomando acá en otra vertiente. Cuando el expresidente Donald Trump ganó la presidencia en el año 2016, se le acusó falsamente de estar relacionado con Rusia y tener pues alguna línea de identificación con Putin. En estos momentos se está desarrollando por parte de la Casa Blanca y prácticamente de los demócratas una campaña de descrédito señalando que las acusaciones y los señalamientos que ya fueron aclarados en el informe Durhan no fueron claras y que definitivamente hay una relación entre Putin y el expresidente Donald Trump. Es decir, que las declaraciones que fueron dadas ayer por el líder de Rusia están siendo tomadas acá como un elemento de propaganda en el ámbito del cruce político que hay, porque en paralelo a lo que ha hecho el Departamento de Justicia y también algunos fiscales de distrito y de condado que son adectos no solamente a Joe Biden y al Partido Demócrata y a la política de izquierda, sino que también fueron financiados en sus campañas por el señor George Soros. Y esto ha señalado que definitivamente existe una persecución política y en paralelo vemos cómo se pidió un impeachment a Joe Biden el día de ayer. Ese impeachment inmediatamente salió todos los medios de comunicación que son corporativos a decir que no había ningún tipo de evidencia, pero que en el caso del expresidente Donald Trump sí hay y que ahora está siendo apoyado por Putin para dañar la democracia de los Estados Unidos. Así estamos, con doble narrativa y con un equipo de propaganda muy fuerte por parte del Partido Demócrata acompañado por los medios que utilizan cualquier elemento para atacar a los republicanos, al expresidente Donald Trump y al movimiento MAGA, que para ellos es uno de los puntos claves que deben ser eliminados en las próximas elecciones. Lo interesante, Jesús, es que el expresidente Donald Trump incrementó en casi un 26% los ingresos por donaciones que le están dando varios ciudadanos norteamericanos que ven amenazadas sus libertades con la actual política de la Casa Blanca.